¿Cuál es su proceso en la selección? ¿Qué ha hecho en la selección? Bueno, pero recién empezó, ahora sí lo vas a dar de cero. No, ya, recién empezó. ¿Pero qué? ¿Arrancó con los 19 de partido? ¿Y cómo Diego Alonso clasificó? Bueno, pero no son todos Diegos Alonso. No son todos Diego Alonso. Me hace enojar este. Este se cree porque Diego Alonso, todos son Diego Alonso. Usted parece que estuviera 10 años. No. Pienso que estoy discutiendo con mi sobrino de 10 años. Se cree que todos tienen que ser Diego Alonso. No, no, no. Me hace enojar, Godo. Pero es que ahí se da a notar si es un buen entrenador, si tiene la capacidad del manejo de llegar en un mal momento.